¡Hala! ¡Otro día más! En Pro-Shin... Pro-Sown... Prison... No me acuerdo cómo se llama la puta ciudad. ¿La verdad que tiene un nombre? En fin. Pro-Shin Spring. Pro-Shin Spring. O algo así era. En fin. Vale, tenemos una nueva canción porque no me acuerdo. Podría tocar un poco el bajo. Pero, ¿qué canción? Vale, sí que teníamos uno nuevo. Estás muerto, cara de ángel. Where at dawn. Esta la hemos hecho. Estás muerto, cara de ángel. A ver. Wow. No. No. Ni de coña voy a tocar esa. Esa es la de... Coño, claro. La del novio, ¿no? La del exnovio. La vas a tocarla, venga. Demasiado embarazoso. Venga, anímate, chica. Que estás tú solo en casa. Por los viejos recuerdos. Venga, va. Ah, no. No, no. Esta no quería. Quiero salir, coño. Que quiero salir. Ya me la ha quitado. O sea, ya no está. Me han dado la opción. Y ahora ya no la tengo. Ay, qué zorros. No me han dejado. Pues nada. Pues ya no quiero tocar la... El puto bajo. De verdad. Qué triste. Bueno. Pues vamos. Vamos a saludar a nuestro papa. O a nuestra mamá. Supongo que a nuestra mamá. ¿Habrá movido las cosas ya? ¿Será vago, hijo de perra? Sí, apuesta que papá las puso aquí. Sí, lo sé. Lo sé. Sí, se lo dijimos, además. No que moviesen las cosas, creo. Qué puto vago. Bueno, en fin. Hola, pajarito. Aquí sigo sin poder interactuar con casi nada. Así que pago que vamos. Ups. Pensaba que iba a bajar. Ahora sí. Vale, a ver. Papá no está. Pero mamá aquí está. Hola, mamá. Buenos días o buenas tardes. Buenos días. ¿Lo sentiste esa noche? ¿El qué sentí yo? No. ¿El qué? Hay un gran socavón a dos calles de distancia. Oh, ¿aún los seguimos teniendo? No creo que nos libremos nunca de ellos. Terreno pantanoso y todo eso. Y sobre una llanura inundada. Oh, da miedo. No, que no quiero que andes cruiseando por allí. Te garantizo que no lo haré. Ya he visto socavones. Bastantes, supongo. ¿No te interesa en absoluto? Mamá, solo es un agujero en el suelo. ¿Ya me lo contarás cuando uno se trague una casa o algo así? Bueno, si eso pasa, lo veremos juntas. De acuerdo. Bueno, ¿qué hiciste esta noche? ¿Qué hicimos ayer? Ah, sí, es verdad, que quedamos con Greg. Se me había olvidado. Dar un paseo con Greg. Hicimos crímenes o algo así. ¿Qué hicisteis? Pues fuimos a la tienda de ultramarinos. Eso suena emocionante. ¿Conseguisteis algo especial? Oh, sí. Vaya que sí. Bien. Pásate por la iglesia si estás por la zona. Lo haré, mamá. Nos vemos. Adiós, cariño. Adiós, mami. No un besito. Más diálogo. Uf, me suelo aburrir un poco, ¿eh? Pero venga, va. Una vez más. Ahora que llevas en casa unos cuantos días... ¿Sí? ¿Has pensado en tener una...? Vaya, tengo que irme, mamá. Adiós, cariño. No sé a qué se refería. Pero si se refería a una hija, un poco extraño que me lo pregunte. No, o sea, no sé. Oh, que puedo subir por aquí. Hala, pues voy por el tenderete. Uy. Lo único... Siguen aquí los hijos de perra. Hostia, está el día lluvioso, ¿eh? Vaya día más desagradable, pero bueno. ¡Hala! Pues let's go. Eh, ¿a dónde tenemos que ir? Porque he dicho... No me he dado cuenta de dónde tenemos que ir. Pero bueno, vamos a hablar con la gente. Ah, sí, tenemos que ir para la iglesia igual. Bueno, aunque vamos a visitar primero al profesor que está aquí al lado. May Borowski. Selmers. Ahora sabemos lo importante que es sacar lo mejor de nosotras. ¿Qué? Nuestras atrevidas... No, perdona. Nuestras apariencias es la primera y a veces la última impresión. Selmers, ¿te has unido a algún culto? Qué afortunada eres. Resulta que soy una comerciante con licencia. Oh, vale. De la familia de productos Silvan. Pues muy bien. Selmers, no tengo dinero. Oh, vale. O sea, que me estaba intentando vender, pero bueno. ¿Usas ese discurso con todo el mundo? ¿Has vendido algo? Vamos a preguntar la primera. Es horrible, ¿verdad? Lo es. Lo es bastante. Hice un curso por vídeo y... Y eso es lo que decía la mujer. ¿Vendía algo? Sí, su vecina era muy agradecida. Lo siento. Todos sonreían y ella reía. Sonriendo y riendo. Y mientras miraban lociones de manos. Podemos sonreír y reír si quieres. Nah. ¿Quieres escuchar un poema? Otra vez, hija. Qué pereza me da, pero no quiero ser desagradable. Venga, vamos. Cuéntamelo. A veces pienso y lo pongo. En un lienzo. Oh, no. Hay más. Lo siento. Entonces recuerdo. Y miro el enebro. ¿Enebro? Exacto. Es mi árbol favorito. El abeto está muy bien. Es el mejor. Bueno, nos vamos. O sea, no puedo con este personaje. No sé por qué siempre hablo con él. Pero bueno. Uy, que me caigo. Vale. El profesor está por aquí. Pero no recuerdo cómo se sube. Buenas, Miza. Bienvenido. O bienvenida. Una. Una. ¿Qué? ¿A qué te refieres con una? Vale. ¿Cómo se sube arriba? Es que ya no me acuerdo. Por aquí no, eso luego. Ah, claro, no. Por aquí a la derecha. A ver. Espera. Igual saltando varias veces mejor. Una, dos, tres. Ahí estamos. El profesor. Vale, no. Era la casa de aquí al lado. Y no está. Así que pasamos el tema entonces. Jo. Ah, bueno. ¿Cómo vamos a ver estrellas si está lloviendo? Yo también soy gilipollas. O sea, un poco complicado, ¿no? Pero bueno. Por cierto, aquí. Uy. ¿Qué me ha salido de aquí? Yo dejaría mi colada... Yo dejaría mi colada al aire libre los días de lluvia. Es como un lavado barato. Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto que sí. Es un lavado, pero muy eficaz. ¿Puedo? Ah, no puedo interactuar con esto. ¿Qué? ¿Estamos en Halloween? ¿O cerca del día Halloween? Tiene pinta, ¿no? Bueno. Pronto lo sabremos. ¡Hala! Pues vamos hacia la iglesia, supongo. Aunque antes quiero ver a Greg. Vamos a visitar a Greg. Venga, vamos a visitar a Greg, que es nuestro mejor amigo. Uy. Aquí no puedo interactuar, ¿no? No. Bueno. Hola, señor. Vale. Aunque ya que estamos, vamos a visitar a todos. Y así lo hacemos en orden. Hola, ¿cómo te llames? Que nunca me acuerdo cómo te llamas, la verdad. Hola, Bea. Es Bea. Joder, mira que es fácil. Si tengo una prima que se llama Bea. Hola, May. ¿Cómo lo llevas? Tengo un pedido de sal, de roca que preparar. Este año ha llegado pronto. Y un auténtico montonazo de palas para nieve. Normalmente la distribuidora no mete la pata con esto. Tal vez esté dirigida por adivinadores del tiempo. Ya, no es mala teoría. Entonces, ¿qué? ¿Damos una vuelta esta noche? Uf, tengo trabajo. Si quieres venirte... Oh, pensaba en ir a echar unos hoyos en... Un week. No sé ni qué es eso, la verdad. Ma, eso es... En realidad no es mala idea. Pero lo siento. Tengo que trabajar. ¡Oh, Jesús! ¿Qué sentido tiene trabajar? Sueldos, alquiler, comida, medicina... Esas clases de cosas. Entonces, ¿vas a venirte o no? Joder, tenía que haber ido a hablar primero con Greg. Venga, va. Vamos. House call. Visita a domicilio. Genial. Ay, qué pena. Quería visitar antes a Greg. Pero bueno, ya que me ha dado... Ya que me ha dicho el plan, no le voy a decir ahora que no. Eh... ¿No podría simplemente negarte? No. ¿Por qué? Se llama trabajo. La gente te paga por hacerlo. Al menos... Idealmente. ¿Vienes? Hay una cosa en la entrada. Sí, es una anciana. Tiene cosas extrañas en el jardín. Es como un molino. Sí. Nunca había venido aquí. Mau Boros... No, joder. Mae Boroski, ahora estás aquí. ¿Está bien? Sí. No son más que viejas cabañas que la gente ha convertido en casas. Y algunos... Cotos de caza. Así que evita que te disparen y eso. Genial. ¿No es temporada de caza aún? Bueno. La gente es impacienta. Por asesinar. No es asesinato. Sí son animales. Eso es oscuro. ¿No sois técnicamente animales? Guarda ese pensamiento. ¿Vas a tocar? Sí. Sí, básicamente. Hostia, la ancianita. Gracias por haber venido tan rápido. No se preocupe. Puedo dormir con cuatro alarmas de incendio, pero... ¿Ese horno? Le echaremos un vistazo. Desde que la gente murió, no puedo soportar ese ruido. Lógico. Joder. Genial era un hombre encantador. ¿A qué te referías con eso de guardate ese pensamiento? Espera. Nunca les perdonaré por llevárselo. Ajá. No es que no le trataran bien. Lo busqué en internet. No olía nada. Espera. Un segundo. Joder. No puedes llevarte a mi marido de una... ¿Eh? Marido de una mujer solo porque esté muerto. Ahí está. ¡Hala! Hostia puta, vale. O sea, la señora que no se quería deshacerse el cadáver de su marido. Genial. 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 Se lo llevarán desde el sofá. Es un crimen. Sí, definitivamente se cometió un crimen. Jope. No soportaba no poder sacarle más impuestos, por eso se fue. Bueno, no voy a aburrirlos con eso. Echa un vistazo al frigorífico, ya que estáis. Facturamos por medias horas. Ok. A ver, ¿qué le pasa al frigo, mi hija? ¿Funciona bien? Sí, es un buen frigo. ¿Cuál es el problema? Oh, no hay problema. Es que es un clásico, un original luna helada. Guau. Eran la bomba cuando tenía tu edad. Duran para siempre, te hacen sentir joven. Ya, súper joven. Vi uno de estos la otra noche cuando llegué al pueblo. Oh, ¿de veras? ¿Dónde? Tirado bajo unos troncos en un riachuelo en un barranco. Oh, genial. Bueno, el horno. Oh, sí, está en el sótano. Suena bien. Vamos, Mae. De acuerdo, estaremos abajo un rato. Uf, no sé si me apetece ir al sótano de esta anciana, sinceramente. A ver si nos va a dejar encerrados, pero bueno. Por favor, recuerde no encerrarnos. ¿Qué? Justamente lo que estaba pensando. Justamente. La última vez que enviamos a alguien se quedó encerrado en el sótano. Hostia. Te aseguro que eso no ocurrió. Él me llamó desde su sótano. Ese tipo olía un poco a alcohol cuando llegó. Oh, vale. Pillada. O algo. Vale, bajemos. Encantada de conocerla. Realmente no sé quién eres, personita. Ya, ni a usted. O sea, por eso la acabo de conocer y he dicho que encantado. Genial. Oh, tía. Amo los sótanos, es perdonantes. Yo no mucho. Cómo no. Mira todo este esplendor. Jesús, tiene un montón de basura. Quizás tenga alpilados unos cuantos maridos más en el rincón. De acuerdo. Vamos a hacer esto para poder irnos a casa. Vale. Venga, tía. Yo te ayudo. ¿No es ilegal fumar en sitios cerrados? Así es. Vaya, vaya, Bea. ¿La criminal? Es de plástico. Pero si está encendido. Estoy intentando dejarlo. Así que mastico esta cosa. Pero si está encendido. ¿Qué? Pero si está encendido. Sabes que está encendido. ¿Cómo va a ser un plástico eso? ¿No ves que no sale humo? Nada de humo. Pero te he visto fumar. Sí, pero no en sitios cerrados. Ok. Estaba convencida que era real. ¿Dónde creías que iba el humo? Pensaba que te lo tragabas. ¿Sabes cómo funciona lo de fumar? Oh, lo siento. No soy una científica Beatriz. Santo Dios. ¿Qué más cosas ignoras? Siento no tener el título de cigarrolongía. Genial. ¿Cuál era tu especialidad en la universidad? Patear culos y enfadarme. Básicamente. ¿Eso es el horno? Eso es el horno. He decidido que su nombre sea Ruiditos. Genial. Las voy a poner Ruiditos. Hostia, si tiene carita y todo. Vale. Date una vuelta. Voy a arreglar esto rápidamente. No. Rompas nada. ¿Te voy a romper? Este sótano está lleno de basura. Oh, Jesús. Vale. No debería tardar. ¿Puedo ayudarte? No. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué queriste venir? Y ya. Podría haberle dicho que no. Tenía que haberle dicho que no, de hecho. Solo espera. Sabes que eso no va a pasar, ¿no? A ver qué puedo coger. Jesús, este ventilador sí que es viejo. Está hecho de metal y podría cortarle un dedo. Uf, ¿le cortamos el dedo a la vieja? No, yo quiero coger el... Esto. ¡Ajá! Pescar, pescar, pescar. Y no lo coges, ¿eh? Vale, solo podemos mirar cosas. Aquí hay un bate. Hostias. Déjamelo, déjamelo. ¿No? ¿Y esto puedo cogerlo? ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Ah! Mi vieja némesis. El profesor Lucius Bon... ¿Neo? Bon... ¿Nomeo? ¿What? El profesor Lucius Bon... ¿Nomeo? No pillo la... No sé si es una referencia a algo, pero... ¡Ja, ja! Eh... Aquí está el horno. Apuesta que puedo hacer algo con toda esta basura. ¡Jesús! ¿Quién tendría tanta basura? Eh... Buena pregunta. Vale, creo que esto puede ser útil. ¿En qué mundo eso es útil? Me pregunto qué más puedo encontrar. ¿Esto es útil? Podría ver si es útil para el arroganos. ¡Ah, ah! Que ahora puedo cogerlo todo. Porque sí. Genial. Los diálogos, la verdad es que me puto enamoran dentro de este juego. Sinceramente. O sea, son muy surrealistas, pero... Son muy graciosos. Esto parece útil. Parece útil. Pero ¿por qué ahora parece todo útil y antes nada? El bate no es útil para romper cosas así. Necesitas tu experiencia para arreglar este estúpido horno, profesor. Vale, pues... Let's go. Y ahora podemos arreglar este horno con estas cosas, en serio. Está bien, no puedo llevar nada más. Así que voy a decir que es suficiente. Hmm. Pues no estoy seguro. Bueno, tengo un gnomo, una caña de pescar, una raqueta y un badminton y un ventilador. Una raqueta de badminton, lo he leído todo mal, pero bueno, da igual. Tengo dos ruedas y una cosa retorcida sin ruedas. Seguramente tenga que colocar mis cosas retorcidas. Para abrir las tuberías. Para encender el fuego. ¿Qué? Yo qué sé, vamos a usar este mismo. Rueditos seguramente tenga... Tenga, tenga mucho calor, pero esto no es suficiente. Tenga, tenga. Esto está a la mal traducido, supongo. Para hacer a rueditos más calientes y preocupado. Le enseñaremos a rueditos a amar. Apuesto que podría. Hmm. Creo que el... El lomito podría morder la cosa retorcida por donde estaba la rueda. Hostia, yo qué sé. Podría usar la raqueta como mango. La primera opción, ¿por qué no? Vale, esa es la idea. Probablemente podría empujarle. Pero no siempre vamos a estar aquí para empujarle. Creo que un buen empujón debería ser suficiente. Venga, un buen empujón. Vale. Hmm. ¿Cuánto espacio tenemos? Parece que no mucho. Tenemos un montón. Tenemos un montón. Hmm. Céntrate, ma. Me pregunto si alguna vez tendré una moto. Me pregunto qué le pasó al barco de casa. Sí. Venga, ahora sí tendré una moto. ¿Por qué no? Una moto chula que no haga mucho ruido. Para derrapar. Y hacer más rued. ¿Puedes derrapar con motos? Sí, técnicamente supongo. ¿O es solo con coches? No, con motos también supongo. Había una peli vieja con un tipo de monstruo... Con un tipo monstruoso. Y otro monstruoso piloto de carreras. Y llevaba un casco chulo y unas botas molonas. La cosa más guay del mundo. Hmm. ¿Podría derrapar un nomito? ¿Qué cojones es esto? Usaría el ventilador como rueda. ¿Arrancamos y tiramos el nomito? Venga, va. Uno al nomito, a la raqueta, uno a la raqueta, al ventilador. Estoy flipando lo que está pasando ahora mismo. Sí, mae. Así es. Es genial. Soy un genio. De acuerdo. Echemos un vistazo. Vale. Hecho. ¿Qué? O sea, que no hemos hecho absolutamente nada. Creo que lo he arreglado. Veamos ahora qué... Vaya estrope que hemos hecho en dos segundos. ¿Pero por qué has hecho esto? Es mi pregunta. No lo entiendo. Es que algo va a pasar. Algo va a pasar. A ver. Sí, lo hicimos. ¿Hicimos? ¿Tú qué has hecho? He ideado elegantemente una solución duradera. Maldición. Muy bien, mae. Por favor. No regreses nada nunca más. Como no tengas mascota siquiera. Ni nada que tengas que mantener. Tengas que mantener. Oh, mierda. Eso debía... Eso debía de funcionar. Seguro, vamos. Seguro. O sea, no sé qué idea tenías, pero seguro que iba a funcionar. Es tan típico. Voy a comprobar la salida. ¿A qué nos han cerrado la vieja? Teníamos que haber estado comprobando la salida. Para hacer algo, aunque sea. Espera aquí. Bueno, sigue habiendo luz, así que supongo que no nos habrá cerrado. ¿A qué me encierra esta? Maldición. Vale, nos han cerrado. Puta vieja loca, hija de perra. Bien. Estamos encerradas. Sabía que esto iba a ocurrir. Estúpida, estúpida, Bea. Vale, podemos hacer un agujero en el suelo o... Mira si puedes gritar. Venga, va. Solución, hacer un agujero en el suelo. ¿Con qué? Quizás tenga una sierra vieja aquí abajo. ¿Y para qué? ¿Hacer una pila de basura solo en la que subirnos? ¿Y cerrar un círculo en el suelo? ¿Cómo en los dibujos? Bueno, no con exactitud. Bueno, este pomo es viejo y está suelto. Quizás pueda hacer algo. Yo echaré un ojo también. Sí, mira por ahí. Vale, tenemos un bate, así que venga, vamos a coger el bate. ¿No? No puedo coger el bate, ¿eh? Yo solamente pienso en el puto bate. ¿Y si rompemos el horno ya? Una cosa que podría escuchar es este horno. Cuando se rompa. Las cosas rotas deben estar rotas. O sea que la idea es romper. Así que si la idea es romper, obviamente el bate es ideal. Ahí está, por fin. Bueno, esta herramienta sí sé usarla. Una herramienta para golpear. Culos. Let's go. A joderlo todo. Coño. ¿Qué? ¿Más ruido? Ah, dale más. Más fuerte. Dale, dale, madre. Oh, oh. Oh, oh. Ja, 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 ja. Chúpate ese horno de mierda. Guau, eso es bastante ruido. Sí, escoder. Me sorprende que no se oyera en el pueblo. Vale, ya viene. Gracias a Dios. ¿Y a mí? No. Más bien. Ah, señora Miranda. Nos han cerrado. Joder, había tanto ruido que no estaba oyendo nada. Vaya, eso fue gracioso. Ajá. Está encendido ese piti. ¿Cómo va a ser un piti de plástico? De verdad. ¿Estás bien? Nos ha dado limonada. Ya. Sí. ¿No te gusta limonada? ¿Es una buena noche para salir? Venga, es una buena noche para salir. Encantadora. ¿Entonces qué? Nada, estoy cansada. He trabajado todo el día. Yo estoy excitada. ¿En qué sentido? Bien por ti. Uf, eres cero divertida. No sé. ¿Necesitas como alguna mierda mágica? ¿Que te dé una nueva perspectiva? Avísame cuando la encuentres. No me gustaría perderla. Joder, qué tía. Qué fría eres. Ala, con me voy. Voy a cogerte luciérnagas para ti. ¿Se le podrá llevar las luciérnagas? Le vas a llevar las luciérnagas. Mira. ¿Te gustan las luciérnagas? ¿No? Ah, y se quedan las luciérnagas. Vale, tenemos que, supongo yo, juntar un montón de luciérnagas y dárselas. Aquí hay un molino. Eh, ¿puedo hacerle dar vueltas? ¿Puedo subir de alguna manera? Sí que puedo. A ver. Cogemos estas. Cogemos estas y estas. Perfecto. ¿Habrá más por la izquierda por no tener que volver hasta aquí? No. Pues let's go. ¡Uy! Qué juego más cute, de verdad. Aún así tengo ganas de pasármelo, no sé por qué. No por nada, eh. Pero sí quiero ver cómo termina todo. ¡Guau! Eres una asesoradora luciérnagas, Valdo. Supongo que son como yo. Eso es. Una persona interesante, May Borowski. Eh, no. La señorita Miranda es una persona interesante. Mi abuelo decía que ser interesante es solo lo mejor que puedes esperar ser. No sé quién es la señorita Miranda, así que vamos a decirlo al abuelo. Bueno, misión cumplida. ¡Guau! Ya sabes. Tengo que decir que habría sido una tarde mucho menos divertida. Si no me hubieras acompañado. ¿Acompañarte? ¿Ves? Es bueno tenerme aquí. Ciertamente. Puedes sacar provecho de un horno. Joder, que sí hemos sacado provecho, vamos. Puedes sacar provecho de cualquier cosa. Deberías. Canalizar esa agresividad siempre... Bueno, que siempre tienes. En algo útil. Eh, el Dr. Hank me dijo que debía reprimirla. Dr. Hank, no sé quién es. ¿Su psicólogo o algo así? Ni idea. ¿Reprimirla? ¿Y no aprender o tratar con ella? Específicamente dijo reprimir... Oh, vale. ¿Y crees que la señorita Miranda vació las entrañas de su marido? Ah, vale. Que la Miranda es la vieja, coño. ¿No es lo que les hacían a las momias? No lo sé, mae. ¿Crees que tú podrías hacerlo? No. Probablemente requería corazón. Sé. Me gustaría que nos la desentrañara. Lo pillo, mae. Joder. Debía... Debía llevarlo recto. Vale, eso no ha estado mal. Sí. Creo que no... No a esto nada... Macal. Me voy. Haces bien. ¡Eh! Tienes que poner corazón en las cosas. Adiós. Esta soy yo yéndome. ¡Eh! Y espera. Vuelvo al pueblo. ¿Tienes agallas para decirme eso? Voy a llamar a la poli. Ah. Vale, ha estado guay este momentito con Bea, la verdad. La última vez me dio pena no haber ido de ella con un compras, pero bueno. Ay, pero no he podido ni visitar a Greg. Ya se ha hecho muy tarde como para salir, ¿verdad? Sí. ¡Joder! Qué pena, tío. Bueno, da igual. ¡Hola, papi! ¿Qué tal el trabajo? Ya sabes. Mejor que en la fábrica de cristal. ¿Lo es? Minaba... Manejaba máquinas. Minaba. Ah, minaba. Manejaba máquinas. Pero ahora me encargo de filetes. Y corto salami. Es decir, es más fácil que antes. Eso seguro. Pero... ¿Te gusta? Me gusta tener un sueldo. Vale. Sueldo la carne más sabrosa. Ok. ¿Qué has hecho esta noche? Oh, ya sabes. Cosas. Cosas nazis. Estoy cansada. Me siento como si hubiera trabajado todo el día. Pues, ya sabes que hoy en día hay sitios en los que te pagan por trabajar. Oh, ¿en serio? Sí, lo llaman trabajo. Uf, vosotros y vuestras jergas. Jerga con la que podrías conseguir trabajo. Vale. Punto para ti. ¿Qué pasa con esas cajas...? Ay, es verdad. Por fin. ¿Qué pasa con esas cajas de las que te he hablado en el hueco de servicios? Hmm. Estoy pensando en ello. ¿Quieres ver la tele conmigo? Ay. No me apetece, pero venga, va. Un ratito. Es que no puedo decir que no en este puto juego. Me da pena todo el puto mundo. El momento perfecto. Empieza Garbo y Maloy. Ay, otra vez estos no. Oh, sí. No me superencanta, la verdad. Garbo y Maloy. Pipi, 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 pim. Ah, sí. Ya sabes que nos gusta hablar de política por aquí. Hacedlo, hacedlo. ¿Has oído ese sobre la nueva ley con los libros? ¿Lo de piratear una película en la red sabes todo eso? Sí. Se castiga hasta con diez años de prisión. Vaya, y yo aquí intentándolo del modo difícil. Ja, 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 ja. Así es, amigos. Me pregunto si piratear una película sobre un asesinato es de primer grado. Te envía a prisión más tiempo que un hurto grave. Oye, Maloy. ¿Sabes lo que yo pienso sobre esa ley? Qué garbo. Es una meme. Ja, 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 ja. Joder. A continuación, bocadillos estúpidos. Genial. Se acabó. Uh, qué penita me da. Bueno, ha sido muy agradable ver esto contigo, papá. Besitos. Hasta mañana. Espera, que soy tonta. Hasta mañana. Ale. Esto sigue sin limpiar. Aún así, voy a echarle un vistazo porque sí, está todo lleno. No, cómo no. El reloj no cambia, ¿no? Dios, este trasto es algo que tomarse en serio. Es curioso que ahora los relojes grandes parecen mobiliario de lujo. ¿Por qué todo tiene un reloj y conexión a internet? ¿Tener algo grande que solo hace una cosa es como una declaración de intenciones o algo así? Sí, básicamente. Jope, pues a mí me gustan sus relojes, la verdad. Ah, y podemos jugar al juego también. Bueno, el juego lo dejo mejor para cuando vaya a terminar de jugar. Quizás un poco más, pero qué canción. No me dejas tocar la que yo quiero, no. No me vas a dejar. Pues nada, pues no quiero ninguna, la verdad. Y ahora se toca una vez, así que... Ala, pues a dormir. Espera, no vamos a hablar con Grejar si está conectado. A ver, ahí está. Bueno, vamos a hablar con Bea. ¡Eh! Ha sido divertido. Repitámoslo el otro día. Repitámoslo el otro día. Eres muy útil cuando hace falta romper algo. Seguro que hay un trabajo así en algún sitio. Seguro. Sí, se llama demolición. Realmente podrías trabajar. Bueno, eso. ¡Ostras! He encontrado mi vocación. Me alegra haberte podido ayudar. Oh, he buscado gente que atrae insectos. Parece estar relacionados con mucho calor y olores. Nunca tiene suficiente. Eso parece. Buenas noches, man. Noches. Ok. ¿Y Grejar qué nos cuenta? ¡Ey, gamberra! ¿Qué has hecho esta noche? Me cago en la leche la manía que tiene de descubrir este tío. Quedarme atrapada en un sótano. Golpear un horno. ¡Bien hecho! ¡Nanoches! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Jo! ¡Qué pena no haber hablado con este! Pues nada. Pues... Aquí no se puede interactuar con nada. No, no. Con Angus no puedo hablar. Angus no puedo hablar. ¿Será este, Angus? No creo. ¿Y este tampoco? Pues nada. Pues... Me salgo. Y a mimir. ¿Hora de irse a la cama? Sí. Pues a mimir. Que no podemos hacer nada. Y... Y bueno, y al día siguiente vamos a visitar primero a Gregg. Luego a Angus y luego a la otra. Porque vamos, se la va al revés. Ok. Ah, hostia. Es verdad que tengo unas pesadillas. No me acordaba. A ver. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar las mierdas estas. Nada, Miza. Jope. Pues muchísimos ánimos con el curro. Y hostia. Muchísimas gracias por pasarte. Y nada. Me alegra que te gusten los directos. Aquí seguiré. De hecho, tengo unas ganas de que salga el de Ring para hacer los directos que no veas. Pero bueno, poco a poco. Pero gracias. Gracias por pasarte. Me alegra. Me alegra que hayas estado. Vale. Hemos encontrado uno. Perfecto. Pues venga, let's go. Vamos a encender luces. Por aquí. Buf. La verdad es que esto de los sueños es lo que menos me gusta, probablemente. Porque me parece un poco coñazo, pero no por otra cosa. Ay. Puedo subir aquí. ¿Y esto dónde me lleva? Es que encontrar aquí todas las mierdas estas te llevas un rato, la verdad. Pero bueno. Ah, sí, venimos por aquí. Bien. Genial. A ver si es que al final. Ahora tú dale con el ritmo. A tope. Vamos a ir por aquí a la izquierda primero. Tenemos aquí una lucecita. A todo esto luego tendremos que volver a subir. No, creo que sí. Vale. Hemos encontrado violín. Son cuatro, creo que en total, los que hay que encontrar. Si mal no me equivoco. ¡Ay! ¡Ay! Ahí estamos. Hija de perra, sube. Ahí estamos. Vale, por ahí volvemos. De momento no me interesa. Vamos a ir a la derecha del todo. A ver qué encontramos. Aunque no sé si abajo habrá más camino. Supongo que sí. De momento vamos a ir por aquí. A ver qué encontramos. Vale, de momento nada. Genial. Ah, mira, aquí hay una. Perfecto. Vale. Nos falta solo un instrumento, entonces, ¿no? Aquí no hay nada. Pues... Vamos a ir por abajo esta vez. Que seguro que me he saltado alguno por aquí. ¿No? Hostia, era más profundo de lo que he pensado. Buah, seguro que aquí hay alguno, ¿no? Ah, que no. Pues va a ser que no. Ope, ¿y dónde está el último, tío? ¿O solo son tres? No, yo creo que son cuatro, la verdad. La última vez eran cuatro. De hecho, creo que me falta... O sea, había violín. Trombón. El acordeón. Y trompeta. Igual me falta. Había una trompeta. No lo estoy seguro, la verdad. Vale, por aquí es por donde hemos pasado, así que por aquí nada. O igual ya hemos hecho todos. Si es que ya he mirado por todos lados, ¿no? Y ahí está el trombón. Pam, 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 pam. Oye, la verdad es que están tocando un temón, ¿eh? Vale. Vamos a subir por aquí, entonces. Vamos a volver donde venimos. Aunque no sé si puedo volver como tal. Porque me hacía una altura enorme. Ay. Ay. Let's go. ¡Ah! ¿Que hay un sitio secreto o qué? Ah, no, si es donde venimos. Y me falta uno, justamente. Ay, me cago en la puta. ¿Y dónde está ese último? No sé dónde puede estar. A ver, vamos a ir en orden. Vamos a ir a la derecha del todo otra vez, a ver. Porque por aquí no puedo subir hacia arriba, ¿no? Yendo hacia la derecha, supongo que no. Pam, 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 pam. Oh, oh. No, por aquí venimos. Sí, por aquí venimos. Y aquí no hay nada. ¿Y aquí está el otro? Ay. Me salta uno y no sé dónde está. Vamos a dar otra vuelta por aquí, a ver. Pa, 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 pam, pam. Ahora vamos a dar unas vueltas, unas cuantas vueltas, a ver si encontramos. ¡Ah, ah! Es que aquí abajo hay más, ¿no? Efectivamente. Ostras, menos mal que me he fijado. Vale, vale. Pues aquí tiene que estar el último por mis santos huevacos. A ver. Hola. Ah, que puedo andar por el agua, genial. Bueno, es un sueño, ¿por qué no, no? Supongo. Ahí está el último. ¡Ah, era un saxofón! Vale, vale, vale. Bueno, casi, ¿eh? Trompeta, saxofón. Vamos, súper parecido. Bueno, los ojos son de instrumentos de aire, así que técnicamente... En fin. Vale, pues... Hecho esto, otra vez tenemos que subir hasta arriba. Ay, qué coñazo, ¿eh? Creo que es lo que menos me está gustando del juego, estos sueños. O sea, que está guay como concepto, pero... Es que es un poco aburrido el... Tener que andar buscando estas cosas. Venga, va. Pim, pum, pim, pom, 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 pim. Joder, no sé ni cómo he subido eso, la verdad, ¿eh? O sea, pero me ha salido de puta madre. Ah, qué genial, que por aquí no se podía subir. Joder, pues creo que habría ido más rápido yendo por abajo a la izquierda que... Metiéndome por la derecha, pero bueno. Bueno, aunque aquí puedo subir ya. Ah, bueno, pues igual no. Igual he hecho bien y todo. Pim, pam, 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 pam. Venga, vamos. La verdad es que la música me está molando mucho, en realidad, ¿eh? Aunque se hace un poco repetitivo, pero me está molando, ¿eh? Venga, let's go. Vale, ya estamos llegando. Ojalá hubiese un botón para correr, pero no lo hay, ¿no? Uh, no, 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 no quiero salir. Vale. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Hala, ya tenemos todo. ¿Qué monstruo va a aparecer ahora que me va a matar? Ah. Ahí está. Oh, una ardilla. Hola, bonita. ¿Qué pasa? Somos amigos, ¿no? Al parecer, ¿no? No le debo de caer muy bien. Se desfumó. Sin decir nada, encima. Es agradable. En fin. Buah, qué hambre me está entrando. Y son solo las siete, no te creo. Venga, despierta, gatita. Bueno, todavía no son ni las siete. Quedan diez minutos. Trece. Vale. Uy, ¿qué tenemos aquí? Ah, vale. Vamos a hablar aquí con Greg. Que nunca me acuerdo de hablar primero por aquí para ver qué hacen cada uno. Hola, Greg. ¡Ey, colegui! Trabajo todo el día. Muy aburrido. Trabajar es una mierda. La caca de halcones es mejor. ¿Has probado? Joder, qué asco. ¡Ey! Ha llamado a una señora, la señora Miranda. Al parecer está enfadada por la que liamos en su sotano. Da igual. No nos paga por limpiarlo. Trabajo todo el día. Solo lo digo por si quieres saludar. Estoy aquí para ser saludada. Te saludaré. Pero antes vamos a ir a donde Greg, que la última vez nos fuimos a saludarle. Y me apeno. Vale, dime que está la canción esta del... No, no está. Hijo de puta. No quieres tocarla, eh. Te has negado rotundamente, eh. Me das la opción y luego nanainas. De verdad. ¡Hala! Pues vamos a saludar a la mamá. ¡Uy, espira! De verdad, papá, eres un vago. ¡Coño! Joder, mira que te lo he dicho ya dos veces. Pues nada. Hola, mamá. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Uy, estás agotada por lo que veo. Estás triste porque no pasa la iglesia, ¿verdad? Porque encima era mi primer plan, pero... ¡Guau! Buenos días. ¿Una noche larga? Sí. Voy a trabajar con Bea. Oh, ¿vas a trabajar allí? No, mamá. Tan solo la ayudé. Me pareció que fui realmente útil. Se le ve un poco... Tristona, ¿no? A la madre. ¿Qué le pasa? ¿Está cansada o algo así? Fue una sensación nueva y emocionante. ¿Estás bien? Sí, solo algo aburridas. Cosas de adulto. ¿Qué clase de cosas? Sí, como odio cuando dicen eso, de verdad. ¿Qué clase de cosas de adultos? Yo sé, adulta. Presupuestos, facturas, números. La gran parte de la vida adulta es un estrés de números. Eso no suena bien. A mí se me dan mal los números. ¡Oh! Lo recuerdo. Vale, bueno. Me voy a ir. Que tengas un buen día. Uf, pobrecita. Lo siento, mamá. Ánimo con ello. Números, números, números. Espera, ¿qué has dicho? ¿Números? ¡Hala! Me voy. Ojo, pela. Es que se le nota un poco cansada, ¿eh? Ha reptado de tantos números. Solo sabe decir números y todo. Vale. Esto sigue cerrado. Mi pregunta es, ¿podré subir alguna casa por aquí? ¿No, no? Y por aquí no puedo seguir, así que... Hola, ardillita, que voy a por ti. Vale. Pues vamos a intentar visitar a Greg. Pero antes quiero pasar por la iglesia. A ver qué me encuentro. ¡Oh, mira! Ahí está el profesor. Vamos a hablar con él antes. Profesor, profesor. Quiero ver las estrellas. ¡Wolup! Aquí estoy. ¡May Boroski! ¡Sep! Aquí arriba, en mi tejado. Estoy en tu tejado, hijo mío. ¡Sep! ¿Vienes a buscar estrellas del atardecer? ¡Claro! Echa un ojo. A ver, vamos a buscar estrellitas. ¡Uah! Otra vez mis ojos. ¡No! ¡Ay, mis ojos! ¡El filtro! ¡Uah! De verdad, Emma, ahí no aprendes, ¿eh? Vale, aquí encontramos uno. Vamos a buscar más. A ver si suena por algún sitio. La verdad es que cuesta un poco encontrarlos, ¿eh? ¡Ah! Ahí te encontré. ¿Hola? ¿Es esto, no? Pues no, ¿es este? No. Ah, es este, coño. Ahora sí. ¡Encontrada! ¡Una encontrada! ¡Una! Echemos un vistazo. ¡Oh! ¿Qué historia es esta? A ver. Sterling el Vidente. ¿Cómo es que nunca he oído nada de esto? Eh... Cuando llegaron estas raras estrellas, se las relacionaron con mitos y leyendas. ¡Oh! Sterling es una historia del mundo que cambia. Es una historia del mundo que cambia. Ah, ok. Y se deja atrás. Esta va a ser un rollo, ¿eh? ¿No era psíquico? ¿Quién sabe? ¿Crees que ocurrió en realidad? Hmm. Como sea, un día su rey conoció a un nuevo sabio. Una... Una astrónoma. Le mostró al rey las estrellas y los planetas. Que orbitan regularmente. ¿Y por qué? El rey echó a Sterling de sus aposentos. Porque el Vidente le había contado al rey una historia muy distinta sobre las estrellas. ¿Creía Sterling? Vaya puto nombre, de verdad. Cada vez que veo su nombre me trago. ¿Creía Sterling en su propia historia? Parece justo. Me vas a preguntarle. Creo que sí. Bueno, así funcionan las cosas. ¿No hay una responsabilidad de encargarse de aquellos que trabajan para uno cuando repentinamente los reemplazas? ¿Están obsoletos? Así es la vida. No. Así es la vida. Así que piensas que hay gente que debe sufrir hambre y no tener hogar. Porque ya no le son útiles a los que están en el poder. Bueno, vaya, señor Chazovokov. Vaya puto nombre también, ¿eh? Si lo dice así... Las estrellas le hacen a uno pensar. Cierto. Venga. Pues vamos a buscar más estrellas. A ver. Estrellitas, estrellitas. Esta no suena y esta tampoco. Alguna sonará por aquí o por allá. En algún momento encontraré. Si es que las encuentro. Porque la verdad es que no son tan fáciles de encontrar. ¿Y si sigo...? ¡Ah! Creo que hay que seguir la luz roja esta. Puede ser, ¿eh? O sea, hay como una pequeña luz. Bueno, no. Igual no. Porque ahora la luz roja está hacia abajo. ¡Bum! ¡Encontrada una! Veamos. Oh, esta mola. ¡Ah, sí! Simón, la luchadora. ¡Lleva un rifle! Simón vivió en una buena tierra. Pero bajo las buenas tierras crecen la raíz de la opresión. Y en esa tierra las raíces eran fuertes. Y lo conmocionaron todo. Ha sido poético, señor Cachacoder. Chaczocotaz. Vaya. Lo dejo con vaya. Va más rápido de lo que parece. En fin. Cuando las fronteras se cerraron y el toque de queda comenzó. Simón y sus camaradas comenzaron a conspirar. Se infiltraron. Sabotearon. Liberaron prisioneros. Muy bien. Simón fue una de las primeras en ser identificada. Pero logró escapar y pensar de los carteles que se buscan. Pero logró escapar... Ah, perdón. A pesar de los carteles que se buscan. Es que a veces leo como el puto culo, ¿eh? Mi puta dislexia. Los rumores sobre ella cruzaban la tierra. Cada vez más de sus vecinos rezaban en la noche. Para que Simón le salvara. ¿Lo logró? Es mucha presión para una sola persona. No estaba sola, claro. Formaba parte de un organismo en crecimiento. Pero ella era el símbolo. Es difícil pensar en muchas cosas. Así que a veces tener un símbolo es importante. Como los números. No sabemos dónde está enterrada Simón. Ah, maldición. Sabía que no iba a acabar bien. Sabemos que las cosas empeoraron. Lideró un ataque contra las puertas del palacio. Y tras esas puertas había cañones. Oh, no. Muchos años después, cuando se exhumaron las focas comunes. Sus huesos se mezclaron con muchos otros. Y se comenzó a decir que ahora ella vive en los huesos de toda la nación. Vaya, qué oscuro y triste y espeluznante. Eso es la historia. Esas han sido las dos de hoy. Guay. No podemos ver todas y así no tengo que andar volviendo, hijo mío. Y me das la cara en un día y ya está. Guau. Ha estado bastante guay. Vuelve cuando quieras. En un par de días. Cazaremos estrellas. Genial. Gracias, profe. Eres muy amable, lo sabes. Ale. Coño. Lo siento, paloma. No quería darte una patada. Hostia. A ver. Uy. ¿Y esta conejita? Contigo no he hablado. Tampoco puedo, así que genial. Vale, pues venga. Vamos a visitar a Greg. Vamos a hablar con Greg. Y yo qué sé. Vamos a andar mirando... O debería ir primero a la iglesia. Vamos a la iglesia, va. Luego me voy a arrepentir de no visitar a Greg. Pero bueno. Es que todavía no he visto esta zona y tengo curiosidad. Joder, sí que hay escaleras, eh. Bueno. ¿Mamá estará aquí? Supongo que no. A ver qué hay. Antes de entrar. ¡Ah! Aquí hay más camino. Hostia, el cementerio. ¡Ey! Vale, he puesto algo. Ah. Tiene un símbolo. Me había fijado. ¿Qué pone? First Colances Cruts. Pastor. Bueno, sin más. Me pone una hora. Ah, que hay un... Ah, genial. ¿Y esta dónde lleva? Hostia, hay camino por aquí, eh. ¡Ey! Aquí duerme alguien. Parece como... No sé cómo decirlo, pero... Un plan... Para protegerse del... Sí, mira. Aquí está. Mira, ¿ves? Este tiene el pit encendido también y se está fumando. Pero no echa humo, así que igual... No... No estar fumando realmente, quién sabe. Hola, soy May Borowski. Hola. Yo soy Bruce. Genial. No hablo mucho. Eso está bien. Yo hablo un montón. Pero puedo no hacerlo. Anoche vi un incendio en el bosque. Pasados esos árboles. Había ruidos raros. Me escondí. Y desaparecieron. Se suena apeluznante. ¿Dónde? Justo por ahí. Pasado... Pasado el... Joder. El depósito de agua. Oh, vale. Sí, ese es un lugar por el que... Pasan los adolescentes. Esperemos que eso sea... Todo lo que fue. En mi experiencia... Un fuego extraño y voces raras... No suponen nada bueno. Me pregunto si se repetirá. Esperemos que no. Vale. Pues me tiro. Ah, no puedo. Vale. Bruce. Pues hemos conocido a alguien que se llama Bruce. Y que aparentemente vive aquí. Porque... Ah, vale. Aquí está. Siempre quise escalar la torre de agua. Pero un chaval murió intentándolo. Da igual. Lo haré. Seguramente desde allí tenga una buena vista. Sí. Pero procura no morirte, hija mía. Vale, vale. Yo creo que ese tío duerme aquí, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale. Pues venga, let's go. Vamos a la iglesia. Vamos a visitar la iglesita. Y... Y no sé. A ver qué tal. Uf, qué hambre me está entrando. De verdad. Uf, y todavía tengo que preparar la cena. Qué coñazo. Bueno, a ver. Let's go. Uy, espera. ¿Aquí puedo entrar? No. Pues let's go. Pa' adentro. Venga. Aunque no me apetece mucho pisar una iglesia, sinceramente. Uf. Ya me estoy quemando. Se me están quemando los ojos. Por favor, que alguien me ayude. Ey, espera. Ey, mamá. Hola. Hola, mamá. Hoy no puedo hablar. Tengo mucho que hacer. ¿En serio? ¿Qué pasa? Bueno, cariño. Hoy tenemos al consejo. Y después una reunión sobre el programa de los doce pasos en el sótano. Oh, vaya. Y tengo que preparar el presupuesto de la iglesia y el nuestro. Ay, Dios. Qué coñazo, pobrecita. Al mismo tiempo. Entonces, te dejaré tranquila. Gracias, cariño. Pues la dejo tranquila. Opa. Vale. Entramos. Vamos a entrar. A ver cómo es la iglesia por dentro. Bueno, cómo va a ser. Exacto. Cómo va a ser. Pues lleno de bancos y de... No me sale vidrieras. Es muy amable. Sí. Podría ser el primero. Una prueba. Jope. ¿Dónde podríamos ponerlo? Oh, en el sótano. O en la antigua biblioteca. Con todos esos libros. No. Se los va a comer. No se los va a comer, que diga. Joder. Una propuesta interesante, Kate. Sí. Gracias por contarnos eso. Quedó a la espera de que podamos avanzar en este tema. Ah, que es una... Es chica y estoy poniendo un bocetón. Bueno, pues se va a quedar con esa. ¿Se prestará en la reunión del ayuntamiento? Oh. Eso es. Maravilloso. De acuerdo. Trapa. A moverse. Ya. 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 Vale. Pues... Uf. No sé si quiero hablar contigo, señora. La verdad. Bueno, venga. Vamos a hablar. Si es simpática. Hola. Hola. ¿Eres la hija de Candy, verdad? Sí. ¿Quién eres tú? Kate. Pero casi todo el mundo me llama Pastora K. Pastora K. Vamos a dejarla así. Soy Pastora K. O Belix. Perdón. ¿Eres nueva aquí, verdad? Dieciséis meses. Algo así. Oh. Nueva para mí. Al menos. Hola. 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 Hazme un favor. Llévate ese último... Hola. Y dáselo a Bruce. Ah. Sí. Lo he conocido. Ah, sí. Lo he conocido. Joder, tío. De verdad. A veces dice exactamente lo mismo. O sea, antes de leerlo, digo exactamente lo mismo que lo que va a decir la gatita. Oh, bien. Bruce es nuevo en nuestra comunidad. Parece que lleva un tiempo en el bosque. Solamente unos cuantos meses. Pero estar en el bosque no es realmente lo mismo que estar en la comunidad. Cierto. ¿Pasa frío por la noche? Oh, estamos trabajando en ello. Genial. Bueno, pues es un placer conocerte, oye. Me alegra que estés ayudando a Bruce. Pero no sé si me apetece seguir hablando contigo. Venga, va. Ya que lo he dicho. ¿Cómo van las cosas? Bien. Uy, perdón. Con sueños raros. Bastante raro, la verdad. ¿Quieres hablarme de ellos? No particularmente. Ya, ¿para qué te los voy a contar si no se los he contado ni mi madre? Yo soñé que estaba atrapada en el muro. ¿Jesús? No, estaba bien. Sabía que el equipo de rescate llegaría en pocas horas. Joder, en serio. Y estaba cómoda. Así que pude echarme una siesta sin sentirme culpable. ¿Las siestas te hacen sentir? ¿De culpable? Ojalá no lo hicieran. Eh, escucha. Ya sabes. Si alguna vez quieres hablar o hacer alguna pregunta. Sobre, por ejemplo, Dios. ¡Claro! Siempre puedes hablar conmigo. Es parte sustancial de mi trabajo. Vale. Eh, sí. La verdad, no me apetece. O sea, sinceramente. Es muy maja, muy amable. Pero no creo que vuelva, la verdad. Prefiero, prefiero hacer cosas crímenes. O sea, que... O sea... Ay. Prefiero hacer cosas o planes criminales con Greg. O como lo dijese. ¡Uy! Vale. Pues vamos a visitar ya de una puta vez a nuestros amigos. Empezando por Greg. Uy. ¿Se puede subir? ¿Hay más cosas ahora aquí arriba? ¿O me lo parece...? ¡Ey! ¡Le falta la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa, eh? De verdad. Hola, chucho. Oye, antes no pasaban estas cosas. Oye, quiero subir aquí arriba y no puedo. Oye. A ver. Ahí estamos. Es que hay más... Esto está más desastre que antes, ¿no? Uy, ¿puedo entrar? ¡Oh! ¿Qué puedo entrar? Pues... Venga. Pues vamos a entrar, ¿no? O sea, estoy intentando a la casa de un desconocido. Excuse me. ¿Qué es esto? ¡Caramba! Así que es aquí donde acabo todo este material. Recuerdo el desfile de la primavera. Era muy divertido. Hasta el año en el que Mayar Dope, Bloomingrow, rompió sus ataduras y atropelló a Chris Evans. Entonces cancelaron el desfile. Cobardes. No podían enjaular a Mayar. Mayar necesita ser libre. Ni las cuerdas ni las pobres piernas de Chris Evans pudieron detenerlo. Me pregunto qué sucedió con ambos. Genial. La salida. Pero no hay nada más. Por aquí arriba puedo subir. No. Vale, pues vamos a... A salir. Está cerrada. ¿Qué puñetas? Eso es un peligro en un incendio. Lo es. Ah, que aquí en la puerta también. ¡Oh, Dios mío! ¡Mayar! ¿Qué te han hecho? Ya, le han destrozado al pobre bicho. Mayar es este, pero... Este... Me suena a haberlo visto en una de las... O sea, la primera pesadilla que tuvimos que destruía una estatua juraría que era parecido a esta cosa, ¿no? Por lo menos también es un pato. Solo que es el más alegre que en el sueño. Pero bueno. ¡Vaya arpe blooming... Bloomingro! ¡Vaya nombre! Una de mis cosas absolutamente favoritas de cuando era niña. Lo más imponente de las carrozas en el desfile primaveral. ¡Joder! Esto es una tumba. Esto es la tumba de Mayar. Lo es, lo es. A ver qué tenemos aquí dentro. Ratas. ¡Mayar está embarazado! ¡Es uno de esos milagros! Como cuando tienen un bebé debido a Dios. La hostia. Sois las más bonitas alimañas. No muy bonitas. ¿Quién es las mejores alimañas? ¡Vosotras! Parecéis muy hambrientas. Es por eso que no... ¿Os movís? ¿Os movís? Regresaré con comida. No os muráis. ¡Ay! ¡Pucho, pucho, pucho, pucho! ¡Pucho, pucho, pucho! ¡Pucho, pucho, pucho, pucho! ¡Pucho, pucho, pucho, bonita, bonita! Vale, pues tenemos que buscar comiditas para estas lindas ratitas. ¡Oh! Ya sé dónde conseguirlo. Ya sé dónde conseguirlo, además. Vamos a darles a comer ya antes de visitar la greja. Porque es que luego me dicen para ir a un sitio o a otro y al final nunca hago nada. Venga, me tiro. ¡Uy! Ah, espera, quería subir aquí arriba. Ya paso. A ver. Hola, palomitas. ¿Esto qué es? Creo que se supone que son estaciones meteorológicas. Los exploradores pioneros las montaron cuando no estaban jugando al fútbol o aprendiendo cosas sobre la madurez. Seguro que son los más varon... Joder. Varon... Varo... Varo, 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 varo... Varoniles de los molinos en miniatura. Genial. Pues venga. Me voy a tirar. Hola, palomita. Hola, vecino. Quien seas. Vale. Vamos a robarle... Barlet. Uy, si aquí hay una persona nueva. Hola. Mi esposa se fue hace mucho. A los niños les doy igual. Los peces del túnel siempre están aquí en su canal. Ja, ja. Claro que sí, hombre. Oh, Dios. Por favor, no escuches. Ya, la verdad es que no sé por qué se ha metido en esa conversación. Este también es nuevo. ¿Quién eres tú? Oh, hola, Mae. ¿La conozco? No sé si me recuerdas la señora Rosa. Yo conocí a su abuelo. Fui visitante el día que naciste. Eras muy pequeña. Supongo que algunas cosas no cambian, ¿eh? ¿Cómo conocí a mi abuelo? Estoy aquí casi siempre porque... ¿Por qué no te pasas alguna vez? Y te lo contaré todo sobre él. ¿Y te lo contaré todo sobre él? Cosas que tus padres pueden no haberte contado. Vale. Ha captado mi interés. Nos vemos, Mae. Genial. Pues... Bueno. Pues... Que no me vea robar, pero apuesto a que a esas ratas bebés les encantaría un delicioso pretzel. Sí. A ver si es fácil. Vale, vale, Mae. Ah, está el... Está el tío ahí arriba, a la derecha. Vas a conseguir uno. Te vas a congelar cuando te mire. Te vas a congelar cuando te mire. Entonces tienes un pretzel en la mano. Nada, sin moverse. Es simple psicología. ¿Ya has hecho esto? ¿Puedes conseguirlo? Chupado. Vamos. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Ah, vale. Tengo que dejar de moverme cuando me mira. Vamos a dejarlo por si me ve, porque no tengo que agarrar eso. Por si acaso. Tenía tiempo, en realidad. Ah, que me sigue viendo. Ah. ¿Qué es esto? Ah, pero puedo tenerlo en la mano. Vale, vale. Ah, vale. Es que ahora está detrás de mi... O sea, estoy metiendo en el bolsillo trasero. Soy la reina bandita. Sí que lo eres, sí. ¿Con uno basta? Sí, con uno basta. ¡Hala! ¿Puedo robarle otro? Un preceba estará. Vale, perfecto. Vale, pues... Vamos a ir a donde las ratas, pero ya que estamos aquí, vamos a ver qué hay por aquí a la izquierda y ya de paso visitamos a los amiguis. Asombra pensar que esas cosas solían funcionar. También es bastante asombroso que aún estén aquí abajo. Supongo que no hay forma de sacarlas de aquí. Seguro que este lugar fue un buen sitio hace mucho tiempo. Supongo, no sé. Si no lo has conocido sin estar inundo. Vale. No están los chavales, lo cual me alegra, la verdad, porque me caen un poco como los rotos. Pero bueno. Bien. Venga. A Greg. Hola, Greg. Hola, ahora. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué hará ahí? ¿Qué te pasa? ¿Quieres hacer algo? Vale, vale. ¿Ya has bebido todo el café? ¿Has tenido una experiencia cercana a la muerte o algo así? Seguramente sé el café. No puedo tomar café, me pone nervioso. Oh, vaya. Es una pena. Y tiene sabor asqueroso. No sé si casi todo... No, si es casi todo leche y azúcar. Pues, menudo rayo. ¿Hacer que algo asqueroso sepa bien? Bien visto. Así que... A ver. ¿Quieres hacer algo... Algo, algo? Uf, hoy no puedo, tío. Fuck. Quiero dar de comer a las ratas primero. Oh, tía. Está bien. Si seguimos hablando con él... Se puede. Vale, vale, vale. Perfecto. Esto no lo sabía. Vale, vale. Pues vamos a hacer algo con él. Pero... Primero... A donde las ratas. Y después... A donde Greg. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Uy, ¿quién es este tío? ¡Oh! Una nutria, ¿no? Eh... ¿CJ? Sí. ¿Tú? ¿Tú estabas en el instituto cuando yo iba a la escuela? Oh, vaya. Oh, ya, perdón. ¿Te conocía? ¿Solías jugar juegos de empollones con Tom Browell? Al otro lado de la calle de mi casa. Juegos de empollones. Menudo recuerdos. ¿Ya no vives aquí? No. Solo he venido de visita. ¿Por los juegos de empollones? Eran juegos de rol de lápiz y papel. Guay. Uy, ¿he oído un gato? Ah, sí. Meo. Pero no. Pero no. Solo estoy visitando a la familia. Mañana regreso con mi marido. ¿Qué haces ahora? Soy abogada. Oh, caray. ¿Te puedo preguntar por un tema legal? Bueno, no es muy profesional. Pero sí, claro. ¿Cuál es la mejor forma de robar un banco? ¿Cuál es la mejor forma de salir de la cárcel? La de robar, la de robar. ¿Eso no es realmente un consejo legal? Legal viene de leyes, ¿correcto? Ehm, ¿y robar un banco es un crimen, ¿correcto? ¿Y los crímenes van contra la ley? Todo está relacionado. Supongo, pero, ya sabes, ¿una máscara y un arma? Ehm, ya está hecho. Verás, en realidad no aprendemos esta clase de cosas en la facultad de leyes. ¿Qué sentido tiene ir a una universidad si no aprendes cosas útiles? Las leyes son bastantes útiles. Le... Joder. Legisla mi culo, CJ. Lo siento. Menos mal. Bien, bienvenida, que tengas una buena visita, adiós. Eh, nos vemos. No, no creo que nos volvamos a ver, sinceramente. De verdad, ma, eh, o sea, las relaciones a ti... Ah, espera. ¿Hablamos también con Angus? Vamos a hablar con Angus, ya que le hemos estado visitando varias veces. O sea, bueno, apenas lo hemos visitado, realmente. Hola, Angus. Hola, May. Hola, Angus. ¿Qué tal la... Joder, no lo leí del todo. Bien, bien. Empieza la fiebre de Halloween. Tenemos una sección terror, de terror bastante buena. Guay. ¿Alguna favorita? ¿Qué película de terror? Sí. O sea, ¿qué? ¿Qué película de terror? Vale. El domingo de la guadaña. Robles negros. Me suena mejor este. ¡Oh! ¡Oh! ¡Italiana! Sí. No se anda con chiquitas. Bonitos colores. Todo. Es bonito. Bueno, te veo más tarde. Adiós. Qué majo. Vale. Pues ya hemos hablado con Angus. Nos vamos a hablar con la cocodrilo. Que si me dice para quedar con ella, lo siento, pero ya tengo planes con Gregg. Antes. Bueno, después de dar de comer a ratas. Hola, que no enseño que no me interesa. Hola, May. ¿Cómo va, Picasse? ¿Cómo va el Picasse, coño? De verdad, eh. Puto nombre de esta tienda. Intenta matarme. Sin éxito. Al menos hasta ahora. ¿A qué viene tanto estrés? Bueno, sobre todo porque mañana somos africanos de esta estúpida actuación de la cosecha. ¡Oh, vaya! Sí, nunca volveré a ofrecerme a hacerlo. ¿Qué vas a hacer esta noche? Eh, nada. Estoy súper cansado porque todo el torno a mi vida es agotador. Y estoy haciendo el trabajo que de unos tres empleados además de llevar una tienda. Aunque resulta que soy una empleada y no soy dueña de esta tienda. ¡Qué locura! Pensaba que por alguna razón ya poseerías este lugar. Eso creías. Pero no, prefiero morir. Hacerme literalmente un ataúd. Joder, tía. Usando materiales y herramientas de esta tienda. Y enterarme en cualquier otro lugar. Caray, qué fuerte. En cualquier caso, esta noche no hago nada. Yo también puedo no hacer nada. No, no, tenemos planes. Vale. Entonces, vamos a hacer algo. No, lo siento. Esta vez no. Vale. Lo siento. Vale, o sea, realmente con los que puedo quedar es con Greg y con esta. Joder, pues creo que va a estar más hablando con Greg y con esta, en realidad. Bueno, a ver, primero, lo primero, las ratas. Que no sé cómo subir ahí arriba sin venir hasta aquí. Así que, vale. Boing, 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 no llego. Hola. A ver. Oye, a este le falta la cabeza. Antes no le faltaba la cabeza. Y no comenta nada. A ver. ¿Por dónde era? ¿Era aquí? En esta ventana, ¿no? Sí, era en esta ventana. Vale. Ah, que tenemos que abrir esto. Ope, tía. ¿Quién lo ha cerrado? Me pregunto. Vale, let's go. Don, don. A ver. Ratitas bonitas. Tengo comidita para vosotros. ¡Oh! No, no están. Ah, sí que están. Es hora de comer. Vale, le he dado a clicar sin querer y... Hola. Hola. A ver, ¿dónde está el otro? Cucu. ¡Ah, hijo de puta! Vale, vamos a ponernos aquí. Ah, y sí. Caray, estáis hambrientas. Muy hambrientas. Supongo que ahora soy vuestra madre. No sé si estoy lista para ser madre. No, supongo que nadie lo está. Vale, pues ya le hemos dado a comer. Ah, pues voy a intentar darles a comer siempre. Vale, pues no sé si podremos hacer más cosas, porque al parecer hay como cositas para hacer dentro del pueblo, pero yo solo encuentro las ratas, así que... visitamos a ver qué hay por aquí, porque aquí hay un señor. Creo que es el niño con el que una vez hablamos abajo. Pero no sé subir hasta ahí arriba, la verdad. Porque aquí, ¿no? Uno, dos... Mierda. Ay, tío, de verdad, ¿eh? A ver. Vale, las tuberías estas no puedo subir. No sé llegar aquí arriba. Igual por aquí. Si hay un cable por aquí... Sí, por aquí. Ay, que me caigo. No me he caído de mi lado, en realidad, ¿eh? Vale, por aquí y ahora sí. Boing, boing. ¡Hola! No te creo, tío. No te creo que no haya llegado. ¡No, no, no! Uf. Casi la lío todavía. Es que llega justo, justo. Hay que saltar justo en la puntita. A ver. Boing. ¿Y aquí puedo subirme? Ah, sí que podía. Genial. Hola, niño. ¡Eh, chica! ¿Alguna novedad? ¡Eh, adulta! Nada. Suena bien. Probablemente esté por las vías del tren. Guay. Adiós. Adiós. Genial. Para eso he venido. Genial. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Hay un gato. Espera, vamos a intentar subir. Uno, dos, tres. Perfecto. Gatito, gatito. Hola, gatito. Miau. No, ni caso. Hostia mía, que puedo subir alto, ¿eh? ¡Soy el rey del mundo! Pues nada. Toma. Uy, espera. No he estado por allí desde aquella fiesta de la que no vamos a hablar. Demuestra lo que sabes, pequeña mae. Guau. Reflexión. El gato del tejado tiene razón. El gato del tejado no te ha hablado, hija mía, pero vale. Vale, un poco loca está esta chica, ¿eh? Un poquito loca está. Vale, pues, pues ya está, ¿no? Vamos con Grefg. Vamos con Grefg. Grefg, amigo mío. Salgamos de fiesta. Uy. Bueno, de fiesta o hacer cosas... No, no. Cosas de crímenes o lo que fuese. Porque a la izquierda creo que no podemos ir todavía, no creo, pero bueno. ¡Hey, Grefg! Ahora sí que sí. Venga, let's go. Sí que puedo, tío. ¡Claro, tío! ¡Vamos! ¡Genial! A ver qué vamos a hacer. Heridas. Vale, no suena muy bien, la verdad. No suena nada bien, de hecho. ¡What! Qué guay, ¿no? Vamos en bici. Vamos a hacer un nete o algo así. ¡Mi casa! ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo lejos, ¿no? En realidad. La verdad es que me tiene muy pillado ahora mismo, pero me parece esto tan cute tan bonito. Pero cuanto más rápido pase, mejor, ¿eh? ¡Oh! Estamos llegando. ¿Es una fábrica abandonada? O algo así, parece como un almacén, ¿no? No sé lo que es. Ah, pues no. No, no íbamos a parar ahí. Ah, igual era el almacén donde la última vez hicimos, bueno, robamos una máscara o algo así. No sé, pero estamos yendo lejos, desde luego, ¿eh? Ah, ya está. No, es como un juego que puedes conseguir de internet. Jerm y yo lo montamos. Así que ahora es una moto. No, es como una bici motorista. Motorizada, coño, sí, una bici motorista, claro. Es diferente. ¿Por qué no... ¿Por qué no solo os pilláis de nuevo una moto de cruz? Ahora soy adulto, llevo una bici. Bueno, ¿dónde estamos? El bosque. De acuerdo. Pues estamos en el bosque, aunque eso ya lo está bien. Muerte, muerte, muerte. ¿Cómo que muerte? Cuidado que me vas a aplastar todavía, hijo mío. ¡Ah! ¿Qué pasa, Greg? Ok. Pues yo me voy. Hasta luego. No puedo. ¿Ah? ¡Cruza el puente! ¡Ah! ¡Valhalla! ¡Cruza y muere, mortal! Este puente se va a romper y vas a romperte las piernas. Y tendrás que arrastrarte al pueblo. O morir por los osos o el frío. Joder, a este chico siempre le gusta morir, ¿eh? Pero bueno. ¿Recuerdas cuando solíamos pelear con cuchillos? No me jodas. Sí. Volvíamos a casa con cortes en las manos. ¿En serio? ¡Qué idiotas! Bueno, yo... ¿Qué? Tengo cuchillos aquí mismo. Solo lo digo. ¡Joder! ¡Sí! ¡Vamos! Tío, de verdad este tío es una muy mala influencia para mí. ¿Por qué sigo quedando con él? ¡Ay, Dios! El primero en acojonarse tres veces pierde. ¡Joder! Es que... Vas a ser cortado, Gregor. despídete tus dedos. Pues espérate. En serio, ¿eh? Apuñalame una vez inútil. Apuñalame tres y... 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 duele. Ok. Vale, vale. El primero en rendirse tres veces... Sí, sí. Deja de interrumpir. ¡En guardia! Apuñalado. ¡Ah! ¡Ah! No me hagas eso. ¡Ah! ¡Hala, hala! Pero es peligroso, ¿eh? Que te... Que te cuchille, hijoputa. Toma ahí. ¡Ah! ¡Hija de perra! ¡Ah! ¡Hostia, son! ¡Hostia, son hardcore esta gente, eh! ¡Ah! Te he pillado. ¡Uy, hijo de... ¡Ay! ¡Me ha dado tres veces! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tragado! Estoy oxidada. A diferencia de ti, no soy basura de la calle. ¡Mae! Eres basura de donde sea que vayas. ¡Oh! ¡Eso soy! Voy a apuñalarte repetidamente con ese cuchillo. ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¿Lista? ¿Lista? Sí, 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 sí. ¡Guay, guay, guay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder, macho! ¡Ay, que te pillo! ¡Hijo puta! De verdad, ¿eh? Voy a terminar jodida. ¡Toma ahí! Te pillo a las tres de seguida, chaval. ¡Uf! ¡Ah! Jesús, ¿estás bien, tío? ¡No! Estoy bien, no estoy bien. ¿Podemos...? ¡No! ¡Otra vez! ¡Vale, vale, vale! ¡Lista, lista, lista! De verdad, vaya jueguecitas que me traen esta gente. Sí, sí, sí. ¡Guay! ¡Vamos! ¡Hala! 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 Tío, pero ¿cómo se esquiva? Es mi pregunta. Es que él esquiva. Ah, me ha pillado todas, ¿eh? ¡Ah! ¿Estás bien? Sin piedad, Craig. ¡Sin piedad! ¡Vale, vale! ¿Lista? Sí. ¡Guay! ¡Vamos! ¡Ay, hijo de puta! Mira, voy a estar así. ¡Que te pillo todas! ¡Hija de puta! Estamos en pate. ¡Ay, te he pillado! ¡Ay, te pillé! ¡No, no te he pillado! ¡Ay, te he pillado! ¡No, no te he pillado! ¡Hija de puta! ¡Ay, te he pillado! Vale, te he ganado. ¡Hostia, eh! Estamos estamos bastante igualados ahora mismo. Vale, creo que ya está bien. Eso duele. ¿De veras? ¡No! ¡Vamos! ¡Una última vez! ¡Prepárate para morir! ¡Vale, vale, vale! ¿Lista? ¡Sí! ¡Guay! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡De verdad! ¡Eso es trampa! ¡Ah! Es muy rápido cuando quiere, ¿eh? ¡Ah! ¡Te pillé, hijo de perra! Ven aquí, ven aquí, hijo de una zorra. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Ahí estamos. ¡Oh! ¡Toma ahí! ¡Olé, olé! Vale, me retiro. ¿Estás bien? Sí, estaré bien. ¿Necesitas que llame a tu mamá? Sí. Dile que su... Dile que su precioso hijo ha sido apuñalado en el bosque. Sabíamos que uno de nosotros acabaría así. Vale. Ya ha habido bastantes apuñalamientos por hoy. Toda esta sangre atraerá depredadores. Bien visto. Bueno, Chal, se han dejado la mano destrozada, ¿eh? Espera. ¿Por qué tenías dos cuchillos? Buena pregunta. Vamos a romper esa madera. Esta madera. ¿Con los cuchillos? ¡No! Esto puede ser... Que nos mate. ¡No, colega! Tienes razón. Venga. A la vez. ¡Ah! 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 Hay que hacer a la vez, ¿no? ¡Venga, otra vez! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Bum! Y nos matamos. ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Sí, tía! Estaba pensando. ¿Sí? ¿Sí? Es como si ves un árbol pudriéndose o una madera o algo en el bosque. O como si hubiera hielo y una gran roca. ¿Cómo que estás obligado a patear... Como que estás obligado a patear el árbol o romper el hielo? Yo no puedo no hacer eso. ¡Sí! La sensación es diferente ahora. Porque yo estoy aquí. Sí. Vale, sí. Tiene sentido. Estos bosques no volverán a ser lo mismo, tío. Los he cambiado. Los hemos cambiado. Efecto mariposa. Colega. ¿Alguien va a morir o a nacer porque rompimos esa rama? Mierda, tío. Sí. ¿Greg? ¿Dónde vas? ¡Greg! ¡Gregory! De verdad, a este le gusta el peligro que hace con una ballesta. ¿Osté y eso? ¡Oh! Iba a decir que me sorprende que aún tengas eso. Sí, bueno. Cazar no es lo mío. Pero no sé. Tía. ¿Cómo no va a ser divertido esto? ¿Alguna vez has ido? No. A mi padre no le iba. A mi abuelo sí. Pero definitivamente no le veía como algo de hombres. Ah. Está bien, supongo. En aquel momento me molestó bastante. Está bien, supongo. No te perdiste mucho. Salí con mi padre. Mi tío y mi primo. Disparé a un pavo. ¿Y? Me sentí mal. Ah. Bueno, en fin. Me habría gustado que al menos me hubieran preguntado. ¿Quieres disparar a este tipo? Bueno. ¿Qué está pasando? El dios del bosque. Este es el dios del bosque. ¿Cómo en la historia? Sí. Parece que acabas de juntar un montón de objetivos y señuelos. ¿Trabajas? ¡Bam, bam! Con lo que tienes. ¿Quieres disparar, colega? Claro. Deberías ponerte allí entre... Enfrente y así te disparo la cabeza hacia la zorra. ¡Colega! Vale, vale. Dame. ¡Hostias! ¡Hala! Esto pesa más de lo que creía. ¿Verdad? Asegúrate de echar la cuerda hacia atrás antes de apretar el gatillo. ¿Y entonces disparo a donde sea? Menos a mí. De acuerdo. Vale. ¿Y cómo disparo? Venga, el pajarito. ¿Puedo matar a un pájaro? No va a matar a un pájaro. Yo creo que podría. ¿Cómo disparo? No se dispara. Eh... No dispara. ¡Oh! Tienes que mantener apretado el gatillo durante el tiempo suficiente. ¿En serio? ¡Ah, vale! Solo mantenerlo apretado. Hmm. Joder. ¡Guau! ¡Oh! ¡Le he dado! ¡En toda la cabeza! Pues le he dado, eh. Creo que podría disparar a un pájaro si quiero, en realidad. Siempre estoy dando la oreja, eh. ¡Bam, bam! A ver. ¿Cambiamos de objetivo? ¡Oh! ¡En la maldita cara! Sí, creo que podría matar a un pájaro si quisiese, en realidad. Pero no quiero. Es que no quiero ni probar, pero creo que podría. ¡Caza a esa bestia! Vamos a darle en el pompis, a ver qué dice. En el culo del pago. Ahí está. ¡Cázala! Tengo que seguir disparando. ¿Y si le doy en el ojo? A ver si puedo darle en el ojo. Está difícil, eh. Porque se mueve esto. Yo no lo estoy moviendo, de hecho. A ver. Hay un momento que se queda como parado. ¡Entre los ojos! ¡No en los ojos! ¿Cómo? Pero le he dado muy cerca. Cerca no es suficiente, colegui. Vale. Pues vamos a intentar darle en los ojos. Venga, tía. De verdad, eh. Es que es imposible así. ¿Quieres respirar y mantenerte la calma? Ni de coña. ¡Bam! Como apagar a un pájaro realmente. Yo creo que es imposible. ¡Oh! En el ojo. No sé ni cómo le he dado. ¡Colega! Y has partido el cráneo. Seguramente. No me queda más. No pasa nada. Ha sido divertido. Ahora puedo matar vampiros. Podrías, podrías. Los vampiros de Postum Spring. Vaya nombre, de verdad. Están ahí fuera. Dientes brillantes. Brillantes como la noche. Vale, suficiente. Disparos por ahí. Pues ya está. Ah, que seguimos pa'lante todavía. Pues venga. Let's go. Lo siento. Oh, la fábrica. Oh, y mira. Así que... ¿Y ese ruido? ¿Qué demonios ha sido eso? Sí. Últimamente pasa mucho. ¿El qué? Algo eléctrico. No quiero ser entrometido. Pareces un poco bipolar hoy. Sí. No sé. Es decir, han estado pasando cosas últimamente. Yo soy buena persona, ¿verdad? Define buena. Claro. No lo sé. ¿Qué pasa, tío? Realmente lo intento. Angus parece que me necesita. Necesita un Greg mucho. Es que Angus tiene problemas o algo. Todos necesitamos a un Greg. No, ya sabes. No le ha ido muy bien en la vida. Su familia es pura basura. Pensaba que su familia era educada y tranquila. ¿Y eso? Son... Capullos. Capullos realmente estúpidos. Ay. Eso es lo que no quiero perderle. Jamás. No sé lo que haría. Yo no quiero joderlo. ¿Estabais bien los dos? No estáis bien... Ah, aquí me lo ponen inglés. ¿Qué es lo que te preocupa o algo así? ¿Sobre ello? Vamos a preguntarle. Últimamente hemos tenido alguna pelea. ¿Sobre qué? Cosas. Quizás soy un desconsiderado. Quizás no soy bueno. Eres bueno. Pero solo soy basura de camping, de camping de caravanas. Siempre lo he sabido. No tengo futuro si estoy solo. Cuando me despierto por la noche, escucho a Angus roncar. Miro al techo y pienso en que soy un trozo de mierda. Y... Y... Calmate, colega. Eres bueno. Angus es bueno. Ay. Sí. Angus es bueno. Bueno, inteligente. Sexy. Un tío guay. Tranquilo. Etcétera, etcétera. Grecetera. Y ya sabes. Tiene ese culo... Oh, Dios. Gracias por definirlo al fin. Tiene un culo fantástico, ¿verdad? Fantástico. Vale, no me siento cómodo. Objetificación... Oh, joder. Objetificado... Joder. Objetificando a mi novio. Solo su culo. ¿Y quién puede culparte? Olvidé lo que estaba diciendo. No sé. Probablemente me preocupe por nada. Tengo días realmente muy buenos y días realmente muy malos. No sé cuándo es cada cual hasta que ha acabado. Creo que ahora mismo estás en tu etapa bla 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 bla. Jeje. Ay. ¿Qué clase de pájaros son esos? No tengo ni idea. ¡Eh, pájaro! Pájaro tonto del norte. Pajarucho del este. ¿Vuelan al sur? ¿Quieres que hagan algo? Sí. Sí. Eso es bueno. Realmente bueno. Vale, creo que a partir de ahora voy a estar todo el rato saliendo con Greg, ¿eh? Lo siento, pero que le he por culo a cocodilo. Me cae mucho mejor. Es que me cae muchísimo mejor. Uf. ¿Qué pasa? Un día largo. Yo ya... Ya. Yo igual. ¿Qué tal lo de socializar? Es sorprendentemente cansado a veces. Ya. Por eso yo no lo hago mucho. ¿Sabes qué le pasa a mamá hoy? Oh, solo está estresada. Eso es un poco vago. Oh, bueno. Siento ser yo quien te lo descubra. Pero te pasas gran parte de tu vida adulta estando vagamente estresado. O sea, vagamente estresado. Maldición. Creía que lo del estrés al menos sería más específico. Oh, no. También tendrás de ese. Voz. Alegrarte, muchacha. Así es la vida. Vaya. Gracias, papi. ¿Has movido las cosas? De verdad, que esta chica pesa igual que yo. ¿Y le moveré esas cajas? Bueno. Vale. Las moveré. ¿Vemos la tele? Venga. Sí, un ratito. Una penita. Ya que me lo pide. Es que si me lo pide no puedo decirle que no. Ah, que no me apetece ver a estos, pero bueno. Y ya estamos de vuelta. Tenemos mucha gente aquí esta noche. Nunca nos vamos por mucho tiempo, amigos. Oye, Garbo. Sí, mal hoy. Tanta gente como esta me recuerda nuestros primeros tiempos. No estoy de acuerdo. Ninguno de ellos está furioso y borracho. Ah, ja, 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 ja. La mayoría al menos. No me refiero a los viejos y buenos tiempos. No, me refiero a los viejos y buenos tiempos. De verdad, a veces no leo las comas. Tan solo el calor, los cándiles y la emoción de estar entre las bambalinas. Ok. Y el suave golpe de las botellas vacías de cerveza lanzadas a tu cabeza. Ah, ja, 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 ja. En esos días cosas... Cosas... Joder. En esos días las cosas eran bastantes confortables. ¿Crees que nos estamos ablandando? Tú seguro que lo estás. En la panza. Eso es una memez. Ah, ja, 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 ja. Esto me lo ha hecho mucha gracia. Maloy, la política de la compañía es no hacer nunca bromas sobre el cuerpo. Oh, yo nunca me preocupo por eso, Garbo. Y eso, ¿por qué, Maloy? Soy lo que tú llamas cuerpos incomplejos. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. A continuación, Garbo y yo hacemos terapia. Oh, se acabó. Qué penita. Bueno, ya está, papi. Me voy a mimir. Vale. Hasta mañana. Let's go. He dicho. Let's go. Vale. Pues... Oye, bonito capítulo. Me ha gustado mucho este momento de Grefg, la verdad. Ay, me da penita. Me da penita. Vamos a hablar con él aquí. A ver qué nos cuenta. Hola, Grefg. A ver qué dice esta. Eh, Bea, ¿estás ahí? Sí, señora. ¿Qué haces? Reparando rebajas en la tienda y viendo vídeos musicales de los 80. Son justamente las mismas cosas que haría si tuvieras 20 años más de los que tienes. Bueno. Alguien tenía que ocuparse del puesto de mamá. Estoy en ello. Pues estás haciendo un buen trabajo. Gracias. Vuelvo al curro. Ay, qué pobreza también. ¡Nas noches! A ver este. ¡Ey, tío! ¡Ey! Gracias por quedar antes. No hay problema, tío. ¿Cómo va tu mano herida? Sobrevive. Angus me arregló. Ah, bueno. Buen novio. Sí, es un guardián. Lo siento, fue un coñazo al final. Está bien, tío. En serio. Solo sí. Descansa, tío. Lo haré. Adiós, colega. Bueno, pues... Vamos a jugar al juego. Jugamos un poquito al juego. Y ya lo voy a dejar, que se me hace tarde. En la era de la sangre, bla, bla, bla. Venga, continuar. Es que quiero pasarme este juego. En realidad me está gustando. A ver. Vale, pues tengo cuatro viditas. Tengo que buscar... ¡Ostras! Se acaban de matar... Ellos solitos. Genial. ¡Oh, oh! ¡Hala, hala! Hostia, que tengo solo dos vidas, ¿eh? Ahora tengo una vida. Vaya, me ha pillado. Quería... Dale, vamos a ver a intentarlo. Quería buscar la... La entrada para pillar la llave, pero no sé dónde estaba, la verdad. Creo que arriba del todo estaba... O sea, hacia donde estaba yendo estaba la... ¿Qué cojones? Vale, esos esquivan y luego lanzan un cuchillo. Vale, está bien saberlo. Uy, se acaba de quemar. Pringo. A ver. Por favor. Por favor. Gracias. Oye, tío. De verdad, estos son peligrosos, ¿eh? Bueno. Y tontos también. Vamos a pasar de estos. Es que quiero... Se mueren solos esta gente. Uf. Es que hay más enemigos ahora. Vale, aquí está la puerta. ¡Coño, no! ¡Joder! ¡Eso es un estrés! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia, le ven por culo a juego, ¿eh? No, otra vez, otra vez. Eh, tío. Hay muchísima gente. No sé si intentar matarlos en realidad. No te puedo darles aquí, ¿no? Muérete. Joder, es que... Es que, tío. Están... De por medio todo el rato. Tío, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Eso es increíble, ¿eh? De verdad que eso es increíble. Qué bichos más asquerosos, tío. Y encima aparecen un montón ahora, tío. Y estos son... También asquerosos. Pero vamos. A más no poder. Vale. A ver. Vamos a intentar coger vidas. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a ir matándolos porque la verdad que ir a lo loco no me está funcionando. Vale, eso lo dejamos. Aquí no hay llave ni nada, tío. Uy, me les acabo de cargar a todos un golpe. Genial. A ver, es que aquí arriba... Vamos a ir por aquí, a ver. ¿Y este dónde sale? Muérete, que te mueras. Fantasmitas también. Vamos a matar a estos rápidos. ¡Me cago en la leche, de verdad! Vale. Ah, pensaba que me había quitado una vida. Podría que me había quitado una vida, de hecho. Joder, estos son horribles, tío. Vente para aquí. Es que encima... O... Vale, o se matan solos o... Mira, atácame, eso es. Atácame, chiquitín. Eso es, muy bien. Otra vez, otra vez. Ven, ven, ven. ¿No? Bueno, ya voy yo. Ya voy yo, no te tranquilo. Vale, hemos encontrado otra vez la puta puerta. Hijo de perra, de verdad. Vale. Ahí. Ahí. ¿Quieres atacar? Vale. Estoy súper concentrado porque tengo tan poca vida ahora mismo que ya un golpe me supone una putada bien grande. No. Por favor, no. ¡Ay, no! Que no lo he matado. Ahora sí. ¡Uf! Qué estrés, de verdad, ¿eh? Ay, mierda, otro mago, tío. Muérete. Vale. Ahí está la entrada de la llave. Vale, vale, vale. Estamos cerca. Estamos muy cerca. A ti te mato. ¿Y se han matado todos? Oh, genial. Perfecto. Redondo. Vale. Mierda. Uf, casi me pilla. Puto mago. Puto mago, tío. Eres horrible y asqueroso al mismo tiempo. Vale. Vamos a coger una vidita. Que viene bien tenerlas todas, por si acaso. Muérete. Vale. Vale. Te pillé. Me has pillado. Vale. Te lo compro. Y tú vas a morir. Hijo de puta mía. ¿Dónde se queda encima, tío? Muérete. ¡Ah! Por fin. Qué horror, ¿eh? Vale. Pues recuperamos una vida. Que lo recuperamos en la puerta directamente. Bueno, aquí creo que había para recuperar una vida, ¿no? ¿No? Sí, abajo. Uf, paso de ahí. Prefiero esa. Es que sabía que por aquí también había alguno. A ver. Y aquí estarán los enemigos estos que siempre salen. Ah, pues no están. Qué raro. Vale, pues contra el boss. Perfecto. Uf, espero que no me mate, ¿eh? Porque es tener que empezar lo todo. ¿Hola? Ah, ya decía yo. Eh, ¿tú no eres el boss al principio? Sí que lo es. ¡Ostras! Ya lo estoy viendo venir, tío. Oh, no, tío. Oh, no. Esto va a ser una putada. Esto va a ser una putada. No me... Uf, uf, uf. Hay que matarlo rápido. Hay que matarlo rápido. Hay que matarlo muy rápido, tío. Vale, estoy encerrado. Joder, estoy jodido, tío. Estoy jodidísimo. Uf, venga, venga. Última try. ¡Por favor! Gracias. Uf. Casi, casi. Es que lo rojo eso me matará. Seguro, además. ¿No desaparece ahora? Genial. No es mal que no me ha taponado la salida. Creo que si toco lo rojo me matará. Vamos, tiene toda la pinta del mundo. ¿Vale? Pues otro nivel más que nos hemos hecho, ¿eh? A lo tonto. Uf, este tiene pinta de ser jodido también, ¿eh? A ver. Vamos a intentar hacerlo también. ¡Pum! Vale, esto no sé a dónde me lleva, pero vamos para aquí. Uf, de verdad. Estos bichos sois de lo peor. ¿Qué ha pasado? Es como que le... Mierda, tío. ¡Venga, tío! ¡Joder, de verdad! Cuando... ¡No! ¿Qué has hecho? Uf. Genial. Buen trabajo en equipo. No puedo entrar por ahí. Es que me va a matar estas bichas ahora. Vida, vida. Gracias. Uf. Gracias. Uf. Vale. Hijo de puta. No sabía que había gente, tío. Hijo de perra. Uf. Uf. Esto es jodido ahora. Es que con tres vidas ya la cosa se complica en realidad, ¿eh? Tengo que estar... Vamos. Súper alerta constantemente. Y no sé si nos hemos saltado a la llave. Creo que no. No he visto nada. O sea, tengo que encontrar como una entrada o algo. Mierda. Venga, tío. Tío. ¿Cómo odio... ¿Cómo odio perder una vida por chocarme con el enemigo, tío? ¿Cómo lo odio? Venimos para qué anda. Venga. Ahí estamos. Vale. Ahí hay otro hijo de perra. Tengo dos vidas. Pensaba que tenía completo. Vente para qué anda. Ahí estamos. Uf. Vale. Recuperamos vida. Venga, let's go. Vente para qué anda. No, no vienes. Yo te traigo. Tú muere. Venga, para allá. Para aquí. Para ti. Para ti. Y para ti. Perfecto. Tengo aquí espalazos para todos. Vale. No me voy a recuperar la vida que tengo entera. Pero ya sabemos que ahí tenemos para recuperar una vida. Vale. La entrada está aquí. Genial. Pues no sé dónde estará. Buah, chaval. Uf. Esto está complicado. Vamos a ir arriba primero, yo creo. Muere. Muere. Vale. Vamos a por el de abajo. Antes de que nos veas. Perfecto. ¡Eh! No te canses, hijo puta. Uf. Vale. La llave está por aquí. No. Pero tenemos para curarnos también arriba. Ah, hijo de puta. Hablando de curarnos. De... Oh, se la ha cargado. Ah, pues no. Ah, sí. Al otro se la ha cargado. Vale. Aquí tenemos para curarnos, así que... No, no. No, 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 no. No me está gustando este nivel, ¿eh? Uf. Encima tengo que ir... Vale. Sabiendo dónde está la puerta, vamos a ir por el otro lado. ¿Cómo odio estos bichines, tío? Es que sois lo peor. Cuando os morís solos es lo mejor, eso sí. Venga, va. No, tío. Es que no. Es que no. No, tío. No, no, no. Se queda enganchado el puto personaje y me toca los cojones, la verdad. Ah, encima el mapa cambia. Ah, ah, ah. Genial. Genial. Pues... Pues mi teoría de que la puerta está por un sitio se acaba de ir a la mierda. Vamos a mirar por si acaso. O sea, antes de seguir matando, prefiero intentar llegar a la puerta para ver si sigue el mismo sitio. Genial. Lo has hecho muy bien, campeón. No, la puerta tendría que haber estado aquí. Y de aquí no hay nada. No. No hay nada. No hay nada, tío. Aquí está la puerta. Genial, pues... Pues la llave sigo si sabe dónde está. Joder, de verdad, tío. De verdad. Es horrible. Esos bichos son horribles. No puedo con ellos. O sea, no puedo con ellos. No puedo. Buah. Creo que paso. Ya está. Hemos hecho un nivel. Con eso estoy contento. Este nivel ya se está complicando la cosa. Así que nada. Creo que lo voy a dejar de aquí. Que ya se me hace tarde. Todavía tengo que cenar. Vamos a preparar la cena en realidad. Tengo la canción. Ciclos. Este es otro. Venga, vamos a tocar esta canción y lo dejamos. Esa canción, ya sabes. Esa canción. No sé cuál es esta, la verdad. Cycles. Solo. Vale. Hostias. ¡Gracias! Estoy concentrado al máximo porque no quiero fear ninguno, aunque luego al final siempre falla alguna, pero bueno. Vale, está siendo fácil, eh, la verdad. Bueno. Por hablar. ¡Uf! ¡No! Por hablar. Por hablar. ¡Mierda! ¡Qué cos de puta, eh! ¿Vale? Ya estamos cerca, ¿no? Y ya está. joder es que salen dibujitos a la izquierda y no lo estoy viendo son como hojitas ahora creo pero es que estoy súper concentrado a los botones que tengo que pulsar pero bueno hola qué bonito precioso ala no está mal considerando que no conozco esa canción no conoces ninguna canción no sé te la sabes todas macho sinceramente más dibujos vale pues ahora sí que sí a mí una noche es hora de irse a la cama sí buenas noches hasta mañana ah no que había pesadilla creo o no sí que hay pesadilla su puta madre no acordaba vale pedazo pesadilla de todas formas o tenemos que contar otra vez todas estas vale vamos a empezar por aquí de momento aquí hay una no vamos no vale antes de subir por aquí vamos a ir por aquí pues así que es una pesadilla me está dando y yo está bien estamos como en un tren bueno las casas es como un tren por saltar aquí no vale venir aquí para nada genial hay que poco me gusta el tema de las pesadillas estás tío a ver vamos a subir aquí vale let's go vamos por aquí vale creo que por la derecha se puede ir no pero quería ir por abajo vale se puede bajar así solamente hay una luz genial y no llego así que paso de encenderlos sinceramente porque creo que luego no 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 influencia nada sinceramente vale aquí hay algo hoy es creer no o no la verdad es que no lo sé eres tú grec no sé pero la silueta sí que lo parece solo que no lleva pipa o no como a pipa que yo sepa eh tío esto está siendo muy grande joder por fin y sólo hemos encontrado uno el saxofón genial con nada nos bajamos vale hemos encontrado al saxofonista tenemos que encontrar a los tres restantes genial suponiendo que aquí a la derecha no hay nada pero puedo saltar creo sí que puedo no va a saltar por si acaso vamos a ir para la izquierda a ver venga rapidito eh vale que pone próximo spring deep hollow country ay que susto pensaba que me caía ay no llego ahí genial por aquí no puedo subir no no pues vamos a la izquierda del todo supongo aquí abajo hay algo no vale A ver por dónde se puede subir Arriba a la izquierda tiene que haber algo Pero de abajo a la derecha no hemos encontrado nada Y me extraña muchísimo Algo me he dejado abajo a la derecha Fijo Ah, genial ¿Y cómo se sube? Ay, qué coñazo es esto, de verdad Vale, por aquí se sube Vale, vale Vale Y va Vale, pero por aquí antes hemos venido Y yo no he podido llegar allí Tendré que hacer un salto de estos A ver Uno Dos Tres No Claramente no Vale, vale, vale Y si subo por aquí Y voy por aquí, sí, ¿no? Ahora sí Vale Esta parte la tenemos controlada Vamos a ver qué hay por aquí Uy Qué susto Me ha pegado el tren, macho Habrá aquí a la izquierda, supongo Aquí arriba habrá algo Ay, no, no Sí, pensaba que no llegaba Oh, pues me falta uno Siempre me falta uno ¿Cuál me falta esta B? El acordeón, ¿no? Creo Creo que sí Pues es que lo único que se me ocurre es ir por aquí Pero Vale, encendid esta luz Ah, míralo Míralo Te he visto Te acabo de ver ¿Y cómo llego yo ahí? Tendré que saltar por arriba Vale, vale Vale, por lo menos no me ha costado mucho encontrarlo Eso es bueno Eso es muy bueno, de hecho Oye, tío A ver, ¿eh? Calculamos Uno Dos Tres Llegó de sobra, además Uy, de sobra tampoco, ¿eh? Ole, ole Pues ya está Pues vamos a volver al centro Y a ver con qué nos encontramos La última vez era una ardilla Ya está todo activado Ale Uf Que raro se ha visto ahora, de repente Ostras, el cocodrilo No me comas, no 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 Gracias por ver el video.